Más de 12.000 árboles fueron donados durante la primera campaña que llevó a cabo la Fundación Sembrando Agua en Pérez Celedón este año. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones regionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería en San Isidro de El General. Muchas personas llegaron a retirar los árboles, tanto para reforestar en sus propiedades, como también asociaciones de desarrollo y asadas. Me parece muy importante, porque es una forma de cuidar nuestras cuencas, que ese es el objetivo por lo que venimos. ¿Cuántos árboles solicitó? Llevamos 200. ¿Y dónde van a sembrar tantos? En San Pedro, en el río San Pedro vamos a ponerlo, y otra partecita en Santa Cecilia. ¿Es importante para cuidar el agua? Claro, lo veo de una forma muy bella. Yo soy de la Asociación de Desarrollo, yo me encargo de retirar los palos, y yo en mi lote, siempre unos poquitos, porque el lote es pequeño, y me encargo de repartirlos a la otra gente que ocupa, y yo me hago cargo de inspeccionarlos todos los años, que los cuiden, y me ha gustado el proyecto todos los años, y espero que esto siga adelante, que cada año crezca más. Agradecerle a todos, al fundador del programa Sembrando Agua, y a ustedes como Canal Castorre, que sacan el ratito para venir aquí a quitarnos unos minutitos, muchas gracias. ¿Considera importante esto? Ah sí, muy bueno, muy bueno, yo digo que esto es lo que debíamos de haber hecho hace 15 años atrás, cuando nos estamos quedando sin agua. Yo pienso que aquí en adelante esto lo estamos haciendo nosotros para beneficio de nuestros nietos y nietas que quedan ahí, porque ya nosotros estamos en la tercera edad. La intención de la organización es que se cuiden las nacientes, que se siembren árboles que den frutos a los animales, y también tengamos un aire más puro. Hemos logrado donar alrededor de 175 mil árboles, para hoy estamos con la primera entrega del año 2017, tenemos 12 mil 500 árboles a disposición de la comunidad. Realmente agradecidos, hemos tenido muy buena afluencia, igual que todos los años, decimos que vamos quedando esa cultura, esa cultura de ver cómo vamos protegiendo el suelo, porque cuando nos quejamos de tanta inundación es que el agua ya no tiene que parar, el agua va directa a correr, ¿verdad?, realmente, y entonces tenemos que ponerle un freno. Y eso solo lo hacen los árboles, los árboles son los que toman esa agua y la pueden infiltrar al suelo. Entonces realmente, como pueden ver las tomas que quizás van a hacer ahorita, van a ver realmente la gente, siempre muy ordenado, la gente con mucha capacidad, hemos tratado de eso también, de que la gente entienda que todos tenemos una responsabilidad y que no podemos venir aquí a tomar los árboles que querramos y como querramos, llevamos un cierto orden ahí. En esta ocasión se entregaron 18 especies diferentes. Bueno, tenemos como 18 variedades hoy a cada disposición, entre ellas tenemos surá, tenemos ojoche, espabel, ceniza, tenemos fruta dorada, tenemos vainillo amarillo, huachipilín, níspero, cedro, caoba, también, o sea, tenemos un bonito surtido, quizás no todo lo que querríamos, de las especies que querríamos, pero recordemos que ahora estamos trabajando con lo que nos donen algunas instituciones. En la fundación tienen muchos proyectos que quieren emprender. Para el próximo año uno de los retos que tenemos es tener nuestro propio vivero, ya nosotros, realizar nuestro propio vivero, así podemos tener las variedades que realmente requeremos y agradecerle a la gente que nos mete el hombro en el tema de árboles estos años, ¿verdad? Realmente acá Pindeco este año nos ha hecho una donación de 10 mil árboles, entonces también el colegio ambientalista nos va a ayudar ahí con 5 mil árboles, ¿verdad? Pero sí, agradecerles, pero sí, a veces tenemos esa limitante que ahí tenemos variedades que no son las que nosotros realmente querríamos que podamos distribuir. En la agrupación esperan pronto llevar a cabo más donación de árboles.